Que yo perdí mi tiempo ahogado en tu sonrisa Guardando mis silencios dándote mi vida Llenando de palabras una lucha perdida Mirando el horizonte sin encontrar salida Y yo me acordé y guardé para mañana Un sueño preferido que estaba en tu esperanza Y vi cuando me harté de toda mi nostalgia Y caminé otras calles sin pasar por tu casa Depende muchacha, son puntos de vista Tal vez solo quise sanar mis heridas Y vos nunca supiste que yo te nombraba En aquellas noches donde no me encontrabas Depende muchacha, depende del modo Es fácil descansar y pedirlo todo Superdi me encontré apostando de nuevo Y vos crees que nunca fuiste parte del juego Que vos me recordes ahora que estoy lejos Es tan sencillo y triste como empezar de nuevo Perdíame ahora que crees que ya no te quiero Puede que sea tan cierto Pero yo no lo creo Que si ya no vives de amor no ha existido Que lo que un día fue si ya no es nunca ha sido Que ya no me duelen tus ojos tan heridos Que todo se ha apagado, que todo está perdido Depende muchacha, son puntos de vista Tal vez solo quise sanar mis heridas Y vos nunca supiste que yo te nombraba En aquellas noches donde no me encontraba Depende muchacha, depende del modo Son puntos de vista Mírame a los ojos Yo puedo mirarte Como en aquellos días En que aposté en tu ternura Casi toda mi vida En que aposté en tu ternura 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 Gracias por ver el video